¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos nuevamente a esta serie de temas de reflexiones de meditaciones que la hemos titulado en esto creemos y ya estamos en el tema número cuatro y recuerden que empezamos la semana pasada desglosando o desmenuzando el tema que habíamos estudiado la semana antepasada la deidad que dijimos que era el padre el hijo y el espíritu santo la semana pasada hablamos acerca del padre hoy vamos a hablar acerca de el hijo pero para esto quiero invitarlos a que me acompañen a hacer una pequeña oración oremos Padre nuestro que estás en el cielo gracias te damos oh padre por ese don tan maravilloso que tú nos diste para poder obtener la vida eterna que tristemente se perdió en el edén gracias por el don de tu hijo Cristo Jesús y en él te pedimos en esta ocasión que nuestros hermanos que nos están escuchando nuestros amigos y hasta donde llegue este mensaje pueda ser bendecido por tu santo espíritu pueda ser bendecido por ti quédate con nosotros hoy siempre y perdona nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús tu hijo amado amén bueno mis queridos hermanos y amigos quiero que me acompañen a la primera cita y vamos a ver en qué creemos nosotros como adventistas del séptimo día y en quién creemos acerca de el hijo o sea de Cristo Jesús creemos en él quién es Jesús para usted bueno vayamos a la primera cita que tenemos y que quiero que me acompañen y que la leamos que se encuentra en el libro de Juan capítulo veinte y versículo veintiocho Juan veinte veintiocho y dice la palabra de Dios entonces Tomás respondió y dijo señor mío y Dios mío recuerden que la semana pasada y antepasada hablamos acerca de que estas tres personas coeternas que tienen un mismo propósito forman a un Dios y esta declaración de Tomás es muy pero muy interesante es muy importante porque esta declaración hace una explosión tremenda en la mente de muchas personas que por un lado creen que Dios es Jesús y que ese mismo Jesús es el Espíritu Santo pero al mismo tiempo afirma de que Jesús es Dios lo vimos también la semana pasada y la semana antepasada cuando Moisés vio a Jehová y en el segundo y en el siguiente versículo decía que estaba con tres personajes que es muy interesante Jehová el padre Jehová el hijo y Jehová el Espíritu Santo entonces Tomás hace la hace la declaración más importante y más interesante que cada uno de nosotros debería de hacernos señor mío y Dios mío pero no nada más tengo esa cita que habla acerca de Cristo Jesús vamos a ver el libro de Marcos Marcos capítulo 2 y versículos del 5 al 7 Marcos 2 del 5 al 7 vamos a ver qué nos qué es lo que nos dice la palabra Dios acerca de Cristo Jesús Marcos 2 versículos 5 al 7 dice al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico hijo tus pecados te son perdonados importante que ustedes tengan eso en mente versículo 6 estaban allí sentados algunos de los escribas los cuales cavilaban en sus corazones por qué habla este así blasfemias dice quién puede perdonar pecados sino sólo Dios esta declaración mis queridos hermanos los escribas los fariseos los dirigentes de la iglesia que siempre estaban en contra de lo que Cristo Jesús decía y cómo Cristo actuaba y de y de lo que Cristo Jesús hablaba cuando escucharon que le dijo al paralítico tus pecados te son perdonados esta también fue una explosión en su mente de estos personajes como solamente Dios puede perdonar Cristo Jesús era Dios Cristo Jesús es Dios y ellos también declararon aunque en una forma negativa o en contra de que Jesús era Dios ellos no se no se daban cuenta pero al momento de Jesús perdonarle los pecados a este personaje él decía yo soy Dios en forma indirecta pero ellos lo corroboraron al decirlo aunque sus mentes que estaban en que estaban en tinieblas no lo no se pudieron dar cuenta y en lugar de alabarlo ellos todavía estaban más en contra de Cristo Jesús primera de Juan vamos rápidamente al libro de primera de Juan capítulo 5 y versículo 20 primera de Juan capítulo 5 y versículo 20 vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de Cristo Jesús dice pero sabemos que el hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna Juan también declaró este es el verdadero Dios y la vida eterna no hay pierde mis queridos hermanos amigos el problema es cuando queremos poner a Jesús como que él es el padre también y como que él es el Espíritu Santo también pero aquí tanto Tomás como los escribas los fariseos y como Juan declaran que Jesús era Dios que Jesús es Dios pero conocemos las escrituras hay muchos muchos que conocen y hay muchos que no conocen había una profecía donde decía que Jesús vendría a este mundo y vendría en sustitución del primer Adán aquel Adán que pecó aquel Adán que tropezó y que este otro Adán que iba a hacer las cosas o iba a enseñarnos cómo hacer las cosas y cómo si se podían hacer las cosas como si se podía obedecer pero para eso él tenía que despojarse él tenía que venir como hombre porque Adán era hombre y pues Satanás siempre estaba con la acusación de que viste les diste una ley que no pueden ellos guardar y esto lo escuchamos muchas veces mis queridos hermanos tristemente en muchas otras denominaciones en muchas otras iglesias es que los diez mandamientos no se pueden guardar no no se pueden guardar por ti mismo no los puedes guardar los puedes guardar a través de Cristo Jesús a través de la justicia de Cristo Jesús él es el que te da la fuerza para guardarlos pero tristemente al igual que Satanás acusan y declaran no se pueden guardar pero vamos a ver rápidamente y vamos al libro de Hebreos Hebreos capítulo 2 y versículo 14 Jesús no solamente era Dios también era hombre Hebreos capítulo 2 y versículo 14 dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también hablando de Cristo Jesús participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo se dan cuenta cuando los hijos los hijos de Dios participaron de carne y sangre o de sangre y carne él también tenía que hacerlo porque porque lo volvemos a repetir Satanás había acusado a Dios de que era un Dios injusto que había dado una ley que no se podía guardar así que Dios en su plan de salvación tenía que hacer algo y Cristo Jesús dijo padre yo voy yo tomaré el lugar para que enseñarle y demostrar a todo el mundo a todo el universo que si se puede guardar que si se puede hacer que si se puede ser recto que si se puede ser justo pero tenía que hacerlo en los términos de este mundo en carne y sangre es por eso que dice así que cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo cuando Adán y Eva le entregaron las llaves de este mundo a Satanás se condenaron automáticamente y condenaron a todo aquel que naciera después de ellos a la muerte la paga del pecado es muerte ellos cayeron en pecado tuvieron que ser expulsados del 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 edén para que no tomaran del árbol de la vida y el pecado se perpetuara entonces de esa manera entró el pecado a este mundo y por ello entró la muerte pero que eso Jesús vino y derrotó al que tenía la muerte en sus manos por medio de la muerte él derrotó al que tenía la muerte que interesante que interesante vamos a ir rápidamente a primera de timoteo primer libro o primera carta a timoteo capítulo 3 y versículo 16 primera de timoteo 3 16 vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne así como tú y como yo mi querido hermano y amigo justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Dios se manifestó en carne Dios vino a este mundo pero se despojó de su divinidad hay quienes dicen y tristemente lo dicen sin pensarlo que Cristo Jesús utilizó pues su poder para poder escapar para poder hacer muchas cosas pero si él hubiera utilizado el poder su poder que él tenía y que del cual él se despojó satanás tuviera más argumentos hubiera tenido más argumentos para decir ya ven está haciendo trampa así que fácil con él tiene el poder él lo usa para poder guardar los mandamientos él lo usa para poder escapar él lo usa para poder sanar él lo usa para todo eso que fácil pero no Cristo Jesús Dios tenía que venir en forma de hombre y por eso él se despojó de su de su divinidad y vino a mostrarnos cómo se puede vivir la vida en este mundo cómo si se pueden guardar los mandamientos cómo si se puede ser recto cuando tú dices que no se puede estás tomando el lugar de satanás estás acusando a Dios de que él es injusto y recordamos que ya estudiamos acerca de que Dios no nos va a dar una prueba que nosotros no podamos soportar y junto con esa prueba viene la solución viene la salida no la vemos porque no queremos porque muchas veces esas pruebas que vienen muchas veces nos gustan muchas veces estamos tan apegados a este mundo tan apegados a la carne que cualquier prueba o cualquier tentación que tengamos si es de nuestro agrado vamos detrás de ella así es sencillo vamos detrás de ella triste mente ahora acompáñenme a filipenses filipenses capítulo 2 versículos del 6 al 8 filipenses 2 del 6 al 8 y aquí está lo que estábamos mencionando hace un momento el cual siendo en forma de Dios Cristo Jesús no estimó el ser igual a Dios fíjense aquí está hablando acerca del padre también el cual siendo en forma de Dios recuerden los tres forman un Dios ellos tres forman un Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse cualquiera de nosotros tal vez hubiera dicho no yo por qué yo por qué voy a pagar por él yo por qué voy a hacer lo por qué tengo que pagar los platos derrotos de otros pero él dijo no yo no me voy a aferrar a esto que tengo aquí yo tengo que ir para demostrar que si podemos sigue diciendo el versículo 7 sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres sino que se despojó se quitó su divinidad se dejó sus poderes eso quiere decir que dejó de ser Dios no simplemente los dejó ahí arriba porque aquí no los iba a necesitar se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz aquí hay algo muy interesante muy importante y estando en condición de hombre se humilló cosa que nosotros muchas veces no queremos hacer si alguien nos ataca si alguien nos ofende no él me ofendió él tiene que venir a pedirme disculpas él tiene que venir a disculparse yo porque yo no hice nada él fue el que me hizo lo malo pero aquí dice el ejemplo que Cristo Jesús nos hizo se humilló a sí mismo y cuando en lugar de que tú digas que él venga a mí tú vas a él y te humillas y le dices perdóname aunque tú no hayas tenido la culpa estás actuando igual que Dios y eso lo ve allá arriba y no sólo eso haciéndose obediente que es obediente obedecer los mandatos que Dios te da fácilmente Cristo Jesús pudo haber dicho no yo no sé porque yo que vaya otro que alguien más tome mi lugar pero no era eso el reino de Dios había sido señalado como injusto Dios había señalado a Dios a Dios lo habían señalado como injusto y cuando a Dios lo señalan no solamente señalan al Padre sino también el Hijo y el Espíritu Santo porque los tres son Dios y estaban siendo señalados por Satanás alguien que estaba allá arriba que había estado allá arriba que vivía allá arriba que los veía y que decía que era injusto todo lo que ellos hacían nos damos cuenta que con la muerte de Cristo Jesús se descubrió que las mentiras de Satanás habían llevado a la muerte al Hijo del Padre ¿Cómo se siente usted cuando descubre que por las mentiras de otra persona a usted lo corrieron del trabajo? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente usted que por las mentiras de otra persona su hermano de la iglesia, su amigo o compañero del trabajo ya no le hablen, ya lo vean mal, en cuanto lo vean le saquen la vuelta? ¿Cómo se siente usted? Claro que se siente mal, ahora imagínese el universo estando viendo lo que estaba sucediendo y ver que por las mentiras de Satanás un ser inocente moría por las mentiras de otra persona, por las mentiras de alguien que era padre de mentira, lo vimos la semana pasada. Quiero que vayamos a una historia de una mujer que no se le conoce el nombre pero es la mujer, se le conoce como la mujer samaritana y vamos a leer algunos textos, vamos al libro de Juan capítulo 4 versículos 25 y 26 Juan 4 25 y 26 y esto es también muy importante que tomemos en cuenta esto Juan capítulo 4 25 y 26 y ahorita hablamos del contexto, vamos a leer primeramente los versículos, dice la palabra de Dios, la mujer le dijo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando él venga nos declarará todas las cosas, Jesús le dijo yo soy el que habla contigo, yo soy el que habla contigo, los samaritanos era un pueblo era un pueblo también del de los israelitas, lo que pasa es que los judíos no los querían porque cuando ellos se separaron una hubo un pleito entre hermanos y para un lado se fueron dos tribus o tres tribus y para la otra en el otro lado se fueron los demás por la desobediencia de ellos el reino del norte siempre era atacado y siempre era vencido y siempre era llevado en cautiverio bueno los samaritanos eran parte de ese pueblo que había sido atacado que había sido vencido y que había sido llevado cautivo lo que hacían normalmente los pueblos que vencían los ejércitos que vencían la ciudad a la cual vencían sacaban a toda la gente y traían a gente nueva ahora con el tiempo esa gente que se iba de esclavo tal vez venía otro otro reino y derrotaba al reino que los había derrotado a ellos y a ellos muchas veces regresaban a sus lugares de origen entonces samaria era un lugar donde había de todo tipo de naciones de nacionalidades y los samaritanos se habían mezclado con ellos pero muchos de ellos no habían olvidado la palabra de dios no la habían olvidado entonces los samaritanos sabían cuando ellos cuando se que se quería reconstruir alguna cosa cuando se quería hacer algo los samaritanos ofrecían a los judíos sus servicios pero los judíos decían no ustedes no ustedes no son parte de nosotros ya se han mezclado con ellos hasta dónde puede llegar la envidia o hasta dónde puede llevar llegar el resentimiento pero ellos aunque lo rechazaban ellos continuaban obedeciendo estudiando la palabra de dios así es que ella dijo sabemos que vendrá el mesías llamado el cristo y cristo jesús le dice yo soy el que habla contigo esta declaración también es una declaración muy importante porque ya no eran los discípulos los que habían dicho dios mío y padre mío sino que ahora jesús dice yo soy yo soy ese que ha de venir ese que viene que interesante que interesante dios ahora se manifiesta dice yo soy y esta palabra de yo soy era una palabra que no se podía pronunciar o que no se debía pronunciar cuando cristo jesús lo buscaba para arrestarlo y dijeron y cristo jesús les dijo a quien buscas o a quien buscáis dijeron a jesús de nazaret él dijo yo soy él pronunció las palabras impronunciables no es que fueran impronunciables porque no se pudieran pronunciar sino porque en el hecho de decir dios o decir jehová tenía que haber un respeto y una reverencia el nombre de jehová el nombre de dios debería de a nosotros hoy en día también causarnos respeto reverencia temor pero hoy en día tristemente hasta los niños más chiquitos dicen hay dios y en vano utilizan el nombre de dios y los más grandes también los adultos también les pasa algo o van a chocar o les pasa algo y dice hay dios pronuncian el nombre de dios en vano y cuando vienen a arrestarlo y le preguntan y preguntan dónde está jesús dijo yo soy todos los que estaban ahí cayeron al piso cayeron al piso solamente por haber escuchado ese nombre yo soy quiero que me acompañen al libro de romanos capítulo 5 y versículo 8 romanos capítulo 5 y versículo 8 qué significa jesús para ti mi querido hermano es dios es es o fue solamente un hombre un profeta que vino a este mundo hay muchos que no lo consideran como dios sino que lo consideran como un profeta simplemente un profeta un profeta que pasó por este mundo y que tal vez esté en el cielo que dios se lo llevó por él haber llevado al pie de la letra su palabra pero miren lo que dice romanos 5 8 romanos 5 8 más dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores cristo murió por nosotros cristo jesús no es un profeta cristo jesús es dios él se despojó de esa divinidad y dios en su grande amor para con todos nosotros siendo pecadores la declaración más grande de amor era dando a su hijo a su propio hijo para que muriera por ti y para que muriera por mí quieres aceptar a cristo jesús como tu salvador personal se me hizo y yo creo que a muchos de nosotros se nos hace difícil un poco explicar cómo es que alguien se puede despojar de su divinidad venir a este mundo arreglar el problema y derrotar al enemigo y mientras yo estudiaba este este tema buscaba algún algún ejemplo terrenal que nos ayude a entender mejor lo que hizo cristo jesús y lo estudiaba y meditaba y decía yo bueno podía poner este ejemplo y venía otro ejemplo y no 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 y por fin llegó a mi mente un ejemplo que es el más claro de todos es el más claro de todos hay un programa de televisión que se llama boss undercover o sea el dueño o el jefe encubierto y que hace que es este que hace este este programa bueno el jefe el dueño de algún negocio se quita el traje se disfraza como un empleado y va a su negocio donde seguramente nadie lo conoce va porque él quiere ver cuál es el problema del negocio porque tal vez no hay muchas ventas porque tal vez han decaído las ventas porque cuál es el problema porque la gente va y viene porque la gente no se queda entonces él se despoja de su divinidad por decirlo de alguna manera y empieza a trabajar ahí al despojarse él no puede él decir yo soy el jefe te voy a correr a ti te voy a correr a ti no no él empieza a trabajar así lo traten mal así lo traten mal él aguanta todo pero él está viendo todo lo que está pasando y él descubre los problemas que puede haber él descubre los buenos empleados que hay o que tiene y al final cuando él ya ve todo lo el problema que tiene regresa a su lugar y se vuelve a poner su divinidad recuerden mientras él trabaja como un empleado normal no no puede gritar no puede irse tiene que trabajar las ocho horas tiene que hacer lo mismo que los demás no puede decir en ese momento yo soy el jefe yo soy el dueño se van todos no porque porque tiene que ser un trabajo tiene que descubrir el problema una vez que lo descubre se va y les digo nuevamente se pone su divinidad y empieza a hablar con los managers con los supervisores va y muchos de ellos ni siquiera lo reconocen porque va a veces se pone lentes se se ponen bigotes se ponen se pintan el pelo etcétera y dice y les empieza a hablar yo estuve ahí yo trabajé contigo vi el problema que hay vi que eres muy bueno vi que eres muy malo y se empieza a y se empieza a deshacer de lo malo y empieza a recompensar a los buenos de la misma manera Cristo Jesús guardando por supuesto las proporciones Cristo Jesús al igual se despojó vino a este mundo a este su negocio por decirlo de alguna manera y tenía que actuar como un hombre porque era un hombre se hizo un hombre al igual que el dueño actuó como un empleado se hizo un empleado y no fue hasta que se acabó su periodo que regresó a su poder a su posición y ya pudo arreglar las cosas lo mismo hizo Cristo Jesús vino a este mundo como un empleado vio como estaba derrotó al maligno derrotó a satanás y una vez derrotado satanás va se regresa al cielo y nuevamente ahora como hombre pero también como dios puede él saber y puede decir yo estuve ahí yo trabajé ahí yo sufrí porque yo fui hombre también y soy hombre también no perdió esa humanidad ahora él allá arriba en el cielo se presenta ante dios ante el padre y le dice padre aquí están las cicatrices vencí vencimos a satanás vencimos el problema que teníamos ahí en la tierra qué vas a hacer tú mi querido hermano y amigo vas a seguir creyendo que solamente Jesús fue un ser humano no podíamos decir común y corriente sino un ser humano excepcional pero hasta ahí o que fue realmente un ser humano que se despojó de su divinidad que fue dios y que es dios en la decisión que tomes hoy estará la vida eterna continuemos vamos a colosenses 2 15 colosenses capítulo 2 y versículo 15 al hacerse hombre cristo jesús le dio la oportunidad a satanás de atacarlo con todo lo que él tenía al hacerse hombre cristo jesús le dio esa oportunidad a satanás de atacarlo con todo por supuesto satanás no iba a decir bueno nomás luego hacer poquito aquí o poquito acá no el vino y lo atacó con todo cuál fue el resultado vayamos a verlo colosenses 2 15 y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz aquí hay dos dos palabras habla de principados y habla de y habla de potestades hay comentaristas de que hablan que esos principados y potestades pues hablaba o se referían mejor dicho a los principados y potestades de este mundo los gobernantes los dirigentes emperadores etcétera hay otros comentadores que en otros en otros textos de la biblia habla también acerca de principados y potestades pero en un término general en un término universal donde habla acerca de que esos principados y potestades son de las tinieblas por supuesto también podemos decir que hay seres humanos que están dirigidos por las tinieblas por satanás y sus ángeles pero dice aquí que con su muerte él derrotó despojó a los principados y las potestades y los exhibió públicamente cuando él murió en la cruz al estar él clavado en la cruz siendo inocente por no haber hecho nada simple y sencillamente a mostrar cómo era el padre fue crucificado y satanás lo atacó desde que estaba en el vientre de su madre satanás lo atacó cuando él nació satanás lo atacó cuando él empezó su ministerio satanás lo atacó aún en la cruz pero él no sabía satanás no sabía que él muriendo iba a vencer muriendo iba a vivir y satanás cometió el gran error de su vida matar a cristo jesús siendo inocente se cumplieron todas las promesas se cumplieron todas las profecías ese cordero sin mancha que quitaría el pecado del mundo en cristo jesús llegó a ser cristo jesús llegó y siendo ese cordero sin mancha quitó el pecado del mundo puede quitar tu pecado ha quitado mi pecado solamente te pide que lo aceptes que creas en él y que lo sigas por el camino que él te marcó en este mundo vamos a ir a un texto muy interesante que se encuentra aquí mismo en colosenses vamos a ir una página hacia atrás al capítulo uno y versículo quince aquí es donde algunos personajes algunos comentadores algunas sectas algunas religiones algunas denominaciones se basan para decir que cristo jesús pues no era dios sino que era un ser creado dice colosenses uno quince él es la imagen del dios invisible el primogénito de toda creación él es la imagen del dios invisible vino él a mostrar cómo era dios realmente vino a decir que satanás se estaba echando mentiras pero el problema no está ahí el problema está en la segunda parte él es el primogénito de toda la creación y dicen si es el primogénito de la creación es creado entonces pero no cuando habla acerca de que él es el primogénito de la creación o sea que él es el primero que de todos ha podido vencer el único que podía vencer el único que con sus acciones pudo vencer a satanás hay personajes que fueron llevados al cielo por ser justos pero había pecado en ellos la cosa estaba en que ellos reconocieron ser pecadores y se entregaron a cristo jesús se entregaron a dios se entregaron al espíritu santo y escucharon la voz del espíritu santo pero cristo jesús sin pecado fue el primero de la creación que pudo y que podía vencer a satanás porque porque no tenía pecado simple y sencillamente no tenía pecado aunque él vino con una naturaleza pecaminosa no pecó porque si él hubiera pecado hubiera sido igual que nosotros y hubiera necesitado también él de un salvador pero alabado sea el nombre de dios que él pudo vencer por ti y por mí medita un poco en esto mi querido hermano y amigo vale la pena realmente seguir a cristo jesús vale la pena realmente ser su seguidor ser su discípulo él dijo que el que lo siguiera muchos de ellos perderían su vida por causa de él pero perdiendo su vida la ganarían tal vez tú tengas ese miedo el mismo miedo que si que sintió cristo jesús cuando él estaba crucificado y cuando él sintió que su padre lo había abandonado y dijo señor padre mío el y el y la masa bactaní porque me has abandonado y sintió miedo incluso antes de ser crucificado le dijo al le dijo al padre padre si es posible pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya él estaba en ese estilo de afloja porque porque era un ser humano pero él estaba agarrado de su padre y su padre le dio las fuerzas y su padre lo resucitó su padre le habló ya es hora levántate cuando satanás pensó que lo había derrotado incluso que hasta le puso una piedra y enorme en su tumba y le puso soldados no pudieron detenerlo no pudieron detenerlo porque porque él era inocente porque él no había cometido pecado porque él era el hijo de Dios quiero dejarte mi querido hermano y amigo con con un pensamiento que se encuentra en palabras de vida del gran maestro en la página 87 y quiero que medites en él mientras lo leo cristo mismo es la perla del gran precio en él se reúne toda la gloria del padre la plenitud de la deidad cristo mismo es la perla del gran precio en él solamente en él se reúne toda la gloria del padre la plenitud de la deidad cristo jesús el hijo de dios el hijo del padre pudo vencer y nos da las fuerzas para nosotros poder poder vencer no es con ejército ni es con fuerza sino sólo con su espíritu dice jehová de los ejércitos quiera dios mi querido hermano y amigo que en esta ocasión tú puedas aceptar a cristo jesús como tu único salvador personal el único que puede perdonar tus pecados que el señor te bendiga nos vemos la próxima semana hasta luego que el señor te bendiga te bendiga Gracias por ver el video.